Vista de causa Rol 6383, tercero de la tabla, requiere la Corte de Apelaciones de Antofagasta de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 2331 del Código Civil. Tiene la palabra José Francisco Leighton. Gracias, señora Presidenta. Fosjas 1, con fecha 1 de abril del presente año, directamente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en presentación suscrita por los ministros, señor Oscar Clavería Guzmán, señora Miriam Urbina Perán y el abogado integrante, señor Cristian Aedo Barrena, en auto motivado dictado al efecto, viene en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma recién enunciada, esto es el artículo 2331 del Código Civil. Indica la parte requerente que fue deducida por don Manuel Cabello Ardiles una demanda de indemnización de perjuicios en contra de doña Paola Fuentes Lascan. El libelo se habría fundado en un presunto menoscabo moral que habría sufrido como consecuencia de haber recibido expresiones falsas e infundadas que habrían destruido su honor y honra a propósito de la conducta de la parte demandada, quien le imputó al actor civil un delito de máxima gravedad, conforme se argumentó latamente en el libelo. Agrega a la Corte Requirente de Inaplicabilidad que la sentencia definitiva acogió la demanda, pero solo parcialmente, ordenando el pago de una suma de indeno como indemnización por daño moral, más reajustes, denegando el pago de costas y rechazando la indemnización pedida por daño emergente. La sentencia habría establecido que el actor, como consecuencia del actuar negligente de la parte demandada, experimentó un menoscabo en su esfera de emociones, abro comillas, vivenciado como consecuencia de haberse expuesto a una investigación criminal por una imputación de un hecho que reviste caracteres de delito, cierre comillas. Ambas partes apelaron a la sentencia y en la vista de la causa, celebrada con fecha 20 de marzo de 2019, se le solicitó, explica a la Corte Requirente, a la parte, referirse a los efectos jurídicos del espectro normativo del artículo 2331 del Código Civil y el letrado, en la vista de la causa, estimó que esta norma no debía aplicarse por el tipo de responsabilidad reclamada. Agrega a la Corte que, discutiendo ahora los magistrados lo concerniente ya a la toma de acuerdo, surgió el inconveniente a propósito de los derechos fundamentales asegurados en la propia Constitución respecto a la restricción que impone la norma que es cuestionada. Y esta restricción estaría dada porque las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no darían derecho a demandar una indemnización pecuniaria si no se acredita el daño emergente o el lucro cesante, lo que sería incompatible, explican, con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, en sus numerales primero, segundo, segundo, tercero, cuarto, séptimo, letra I y 24. En términos tales, explica que la interpretación excluyente de esta norma, al limitar la posibilidad de resarcimiento, deviene en contraria a la Constitución. Añade la Corte requerente que, si bien el concepto de daño moral no es pacífico en doctrina ni jurisprudencia, puede utilizarse un concepto amplio caracterizado por el menoscabo de un bien no patrimonial que roga una lesión a un interés moral por una que se obliga a respetarlo. Y el artículo 19, numeral primero de la Constitución, ha elevado a la categoría constitucional el derecho de la persona a mantener su integridad psíquica, por lo que para el ordenamiento jurídico representa un interés que siempre debe ser protegido, de manera que cualquier acción desplegada por persona o agente alguno que provoque o atente contra esa integridad constituye en la especie un perjuicio y, por ende, un daño que debe restablecerse, ya sea efectiva o alternativamente cuestión armónica con lo que dispone el artículo 2329 del Código Civil, regla general que establece que todo daño imputable, amaricia o negligencia siempre debe ser reparado por la persona que lo genera. Así las cosas explica, el daño moral, entendido como un menoscabo de un bien no patrimonial en cuanto afecta la integridad física psíquica del individuo, no es posible indemnizarlo pecuniariamente mediante una demanda cuando se trata de imputaciones injuriosas como sucede en la especie. Por ello, finalizan en el automotivado derivado, a vuestra señoría excelentísima, que vienen en solicitar de estos principios constitucionales y de las disposiciones que se señalan que se reconoce el derecho de toda persona a la vida íntegra y en lo que daña a esta acción constitucional a la integridad psíquica con la debida protección de la ley de que debe respetarse su vida privada y la honra con derecho a indemnizar cuando se canse un daño o detrimento a ella. Por lo anterior, solicitan tener a bien formulado requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 2331 del Código Civil, que cogido a trámite del requerimiento y luego de su declaración de admisibilidad, fueron conferidos traslados a los órganos constitucionales y a las partes de la gestión pendiente y no fueron evacuadas presentaciones. Es todo, señora Presidenta. Gracias. No habiendo anuncios de abogados para alegar, se da terminada la vista de esta causa.